Hola soy Mauricio Mauriforex y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de formación como puedes leer hoy escribí que soy un super trader y después no 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 valgo nada pero qué quiere decir este título que hoy yo escribí bueno personalmente hablando seguramente no pienso no valer nada y tampoco ser un super trader soy un trader normal que trabaja en el respecto de claras reglas con el auxilio de dios primero obviamente y de años de experiencia pero por qué escogí entonces este titular es algo provocativo bueno en un sentido puedo decirles que esta es la situación típica en la cual nos encontramos nosotros traders en lo casi todos en los primeros años en los primeros periodos digamos de nuestra actividad y a veces en realidad lamentablemente también en los años siguientes algunas personas porque qué sucede cuántas veces y dímelo sinceramente también escribiéndolo en los comentarios si deseas te sucedió realizar dos tres operaciones en ganancia 233 trades y pensar que eres un super trader que todo está yendo bien que eres el mejor que no te vas a equivocar que tu método es el mejor del mundo pero qué sucede que después de una semana tienes dos o tres pérdidas consecutivas dos o tres stop loss y comienzas a no entender el por qué si las semanas anterior eras el mejor ahora estás perdiendo y estás ahí que te estás rompiendo tu camisa porque piensas que fallaste que te has equivocado en todo y que seguramente ya el trading no es tu actividad cuántas veces sucede esto sobre todo como te digo al comienzo de nuestra actividad y por qué sucede esto por un motivo muy simple nuestra psicología nuestra mente es la falta de equilibrio que en el trading así como en la vida se necesita un equilibrio el la capacidad digamos la actitud de controlar nuestras emociones y cómo hago para hacer esto porque es importantísimo bueno yo primeramente no soy un super trader como les estaba comentando tenemos que pensar yo soy una persona que tiene un método una metodología y utilizando este método después de haberlo practicado por un tiempo necesario sigo utilizándolo en el pleno respecto de sus reglas respetando las reglas con la idea la convención que cada método puede tener sus costos porque el trading en general tiene sus costos hacer trading no significa como ya lo expliqué en otro vídeo de formación que pueden ver también aquí en mi perfil trading view hacer trading no significa realizar sólo operaciones en ganancia esto ni siquiera los top traders norteamericanos que pueden ver si en internet lo hacen al contrario tienen un porcentaje de pérdida entre el 50 y el 60 por ciento a veces hasta más y entonces como como pueden ganar porque lograron este equilibrio gracias al cual el gasto es el stop loss es simplemente un gasto de su trabajo así como si yo tuviera un restaurante puedo tener gastos de repente dos o tres días en los cuales no entran personas o si soy un profesional puede ser un abogado o un doctor que por una semana no tengo citas en mi oficina por ejemplo es algo normal y entonces si yo aprendo a considerar el stop loss o dos o tres stop loss como gastos normales de esta actividad claro que logro mantener un equilibrio y no es simplemente una una frase no un equilibrio algo así muy poco concreto no es algo importante porque si yo pierdo salgo de este equilibrio automáticamente podría fallar en el análisis de otras potenciales situaciones operativas porque por el intento de recuperar de inmediato un gasto sufrido podría considerar o abrir una posición de frente de manera rápida sin pensarlo bien sin que la señal de repente sea de calidad y sufrir un gasto más esta vez por mi culpa entonces no soy un super trader no voy a hacer un screenshot de mi ganancia y colocarlo y colgarlo en la pared alabando y mirándolo de continuo y tampoco lo contrario no me voy a pegar a mí mismo por dos o tres gastos esto no quiere decir que si tengo varios gastos consecutivos o veo que no logro obtener ganancias en un determinado plazo temporal no debo hacer un análisis eso sí claro que si algo no está bien tengo que analizarlo tengo que revisar la situación para ver si en algo falle desde el punto de vista de análisis de estrategia y a lo largo tengo que mirar si el método me genera un crecimiento en la cuenta si no tengo que cambiar algo de repente no estoy respetando determinadas reglas de mi plan de trading eso sí hay que hacerlo pero una vez que estoy seguro de que el método es un método que me gusta con el cual puedo trabajar correctamente que estoy respetando bien las reglas de este método entonces tranquilos seguimos adelante y vamos a analizar la situación a fines de año sobre todo si trabajamos con un método daily de manera tranquila fría equilibrada y la certidumbre que los resultados llegan y sobre todo utilizando un correcto método de gestión de riesgo de gestión de nuestro dinero que es lo que nos da la posibilidad de ver un crecimiento de la cuenta hasta en los periodos un poquito más difícil entonces nada de super trader pero nada tampoco de yo no valgo ok déjame tus comentarios si deseas para decirme si también a ti sucedió pensarla de esta manera sobre todo al comienzo y deja un me gusta si este vídeo te gustó fue de tu utilidad y te espero con los próximos vídeos de formación y de análisis aquí un saludo de parte de Mauricio Mauri Forex hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo